Pero ya necesitaron la manera Y los barros de mi barro Fue mi hijita de mi mirada Mi mirada despistada Pero ya vino que sana que ver Que me vuelva Que me pude guardar la barra Y guardar la barra Cuando yo la saqué a bailar Y a mí no me entendía Y aquí hablando inglés Y la hija que pasó no hay Y miramos ya sea la vida Como si íbamos a bailar Y la mujer hace un día Pero yo me buscaba en un lado Y me fui, y me fui Y me fui de guardar la barra Y me fui, y me fui Y me fui de guardar la barra